Minexfil es una empresa internacional orientada en proveer servicios de consultoría y capacitaciones en actividades de exploración minera y minería. Nos complacemos en invitarlos al curso de Especialización Análisis e Interpretación Geoquímica Multielemental 2D y 3D en Exploración Minera con Yogas desarrollado por Evelyn Kaisa, ingeniera geóloga especialista en teledetección, geología espectral y geoquímica. El curso consta de 8 módulos diseñados para proveer a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre el análisis exploratorio univariado y multivariado de data geoquímica en 2 dimensiones y 3 dimensiones, nivelación geoquímica y cartografiado geoquímico. Modelamiento geoquímico en 3 dimensiones, identificación de elementos Pathfinders, identificación de alteraciones hidrotermales, Introducción a la Litogeoquímica y Fertilidad de Magmas ¿Qué beneficios recibirás con el curso? Acceso a las clases virtuales No sólo aprenderás a usar las herramientas del software, sino que las usaremos para resolver ejercicios de estudio de casos reales, acceso a nuestra plataforma virtual, biblioteca virtual y certificado de reconocimiento. Para inscripciones no te olvides de contactarnos a nuestro WhatsApp correo electrónico o visita nuestra página web, minexfield.com